¡Suscríbete al canal! No solamente positivos para Ruskin, sino para el país, porque Ruskin ha hecho unas cosas importantes allí que nos favorecen como país y ustedes lo van a descubrir en solo unos segundos. Aquí podemos ver a nuestros invitados llegando aquí a nuestra color visión un tanto más temprano. Le vamos a hablar más adelante de la importancia de esa visita de estos congresistas, de personas muy influyentes en los Estados Unidos y la comunidad latina. Y tan importante para el país, la señora Bermúdez, doña Julia, los recibió. Nuestro CEO está en compromisos internacionales, igual que nuestro director general Ángel Laureano, que también recibió a este grupo importantísimo para el país. No para color visión y para el show del mediodía, para el país. Y ya ustedes verán el por qué nos estamos refiriendo a eso. Por cierto, ellos... Transición dramática, por cierto, Iván Ruiz, te escucho. Ellos presenciaron la discusión pocas veces originada en el show del mediodía. Eso nunca se da en este programa, gracias a Dios. Miren, eso es mientras estaba... Disculpe, ponle sonido. Oye. Es combustible todo el día subiendo. Cada respuesta se incrementa, póngase a gobernar. Y debe de peinarnos en el show, esta que tiene. Ruki le está traduciendo. Ojalá que la traducción... Se ha acomodado, se ha acomodado la traducción. Y Ruki me dice nuestro amigo histriónico, que también es pastor. El nombre de él es... Al Taylor. Al Taylor, asambleísta Al Taylor. Diputado, diputado. El diputado Al Taylor. Que dice, ya yo veo por qué aquí hacen una oración al principio. Así debe ser, hermano, si no mire. Si no se mataran, si no la hicieran, estuvieran muertos todos. ¿Cierto es así? Esto por lo menos nos controla un poquito. Bueno, pero es la efervescencia dominicana. Yo quiero recibir con una fanfare y un fuerte aplauso a estos amigos. Senadores, diputados de Nueva York, nos visitan. Bienvenidos. Y a nuestros Ruki. Qué bueno verte, Ruki. Qué bueno verte. Gracias, gracias a ustedes. Y qué bueno saber lo que estás haciendo allí por la comunidad dominicana. Iván, gracias. Gracias a Color Visión. Gracias a ti. Siempre que tengo la oportunidad de venir al show después que emigré a Estados Unidos, a Nueva York, te lo hago saber en vivo para que todo el país lo sepa. Mi agradecimiento y mi respeto y admiración por ustedes, donde me siento como en mi casa. Gracias, Iván. Gracias. Y gracias a Color Visión, al señor Domingo Bermúdez, a Ángel Laureano que nos recibió. Mira, yo no quiero tomarme mucho de su tiempo. Le agradezco a todos mis compañeros que saben que están en mi corazón. Y que se han comportado muy bien hoy. Bueno. Hay días peores, ¿eh? No me dejaron hablar, ¿eh? No, ahorita, ahorita, pastor, pastor, por Dios. Por ejemplo. Me encuentro con una delegación de legisladores, senadores y asambleístas, senadores y diputados del Estado de Nueva York. Este es un viaje histórico. Es la primera vez que ocurre en el país. Aquí tenemos a los que han llegado hasta hoy. Esta tarde y mañana llega una delegación más amplia. Y estamos agotando una agenda de trabajo que incluye un acuerdo por primera vez entre el Senado de Nueva York y el Senado de República Dominicana. Interesante, interesante. Me gusta. Este acuerdo ha sido firmado. Rascendente. Este acuerdo ha sido firmado por la líder o presidenta del Senado de Nueva York, Andrea Stewart-Cosin, que es la líder de la mayoría demócrata del Senado. El cargo legislativo más importante que hay en el Estado de Nueva York. Y ha sido firmado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, en República Dominicana. Bueno, ahí vemos al senador en unas imágenes del Estado de Nueva York. Sí. Tenemos al senador Sepúlveda. En vivo. Senador Sepúlveda. Bueno, y entonces los anfitriones de esto es el senador Luis Sepúlveda del Distrito 32 del Bronx, que lo tenemos acá con nosotros. Y al senador hay que nacionalizar a los dominicanos. Bueno, no sé, propongo yo. Propone usted. Bien. Atención, señor presidente. Rufkin gozando. A mí no me pueden decir la cosa. A mí no me van a decir igual. Espérate. Calma. Bueno, y el senador Alexis Victoria Yed, que es el embajador de la comisión aquí en República Dominicana. Yo los voy a presentar uno por uno y voy a decir de dónde son. Él es el asambleísta Al Taylor. Él es un pastor y representa la comunidad más grande, dice él, de dominicanos en el exterior, fuera de aquí. Él es la persona que más dominicanos representa en Washington Heights. Él es el diputado de esa área. Tenemos al senador Luis Sepúlveda, quien es el presidente de la comisión de ciudades 1, una comisión dentro del Senado de Nueva York de las más importantes. Y él es senador por el Distrito 32 del Bronx. Y tenemos al senador Kevin Parker de Brooklyn. Bienvenidos. También tiene una gran cantidad de dominicanos en su distrito. Y el senador es el presidente de la muy poderosa Comisión de Energía y Transportación del Estado de Nueva York. Hoy en la tarde se nos... ¿Energía y transportación? Sí. Hoy en la tarde... Eso es un poder, eso maneja muchos millones. Hoy en la tarde se nos une el senador Gustavo Rivera, que también representa el Bronx. Y es el presidente de la Comisión de Salud, que es la primera en recibir fondos mayoritarios en el Estado de Nueva York. Y recibimos también al senador Comry. También se nos unirán en esta comitiva el senador, el congresista Adriano Espaillat y el comisionado... ¿Viene mañana, Espaillat? Sí, ya está aquí. Ya está aquí y va a estar en el marco de los trabajos. Para que ellos sepan, una de las grandes plataformas que tuvo el senador Espaillat fue desde este programa. Así es. Y porque creíamos y creímos en él, no nos ha fallado. Y desde este programa se construyó mucho la campaña de Espaillat que vamos. Esa sí. Espaillat que vamos, sí. Y entonces le dimos mucho apoyo y no nos arrepentimos. Quiero mencionar, para que no se me quede, el asambleísta Phil Ramos, que también tiene una gran población de dominicanos, está aquí ya con nosotros. No pudo llegar a tiempo al estudio, pero va a estar durante toda la semana. Phil Rukin, que lamentablemente venía, pero se quedó Liu, el senador Liu, que él se presentó en Nueva York, que a él le dicen el chino de Bonao. Allá en los dominicanos. Se presentó en Nueva York el chino de Bonao. Sí, el chino de Bonao. Bueno, yo los dejo para que ustedes hablen con los trabajadores. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Tiene que ser en inglés? Evidentemente. No, yo no hablo inglés. Pero aquí tenemos a Julio, cualquier cosa. Julio está ahí con un apoyo, claro que sí, así se habla. Pero evidentemente que ellos trabajan con la comunidad migrante hispana. Y ese acuerdo, pregunto yo entonces, interinstitucional, ¿va a impactar solo a esa comunidad o de alguna forma va a tener un impacto aquí en República Dominicana, ciudadanos, ciudadanos? Es una buena pregunta. Del comienzo del programa queremos hacer un programa que va a impactar no solamente la diáspora, pero los dominicanos aquí. Así que es importante, vamos a tener intercambios económicos, educacional, de éticas y otros temas para ayudar no solamente a la diáspora, pero también a todos los dominicanos en la isla. Porque nosotros representamos una gran población, él está equivocado, la población más grande de dominicanos en el Bronx. Él dice, you're wrong. Ah, pero él entendió ahí. Sí, no, es una riña que tenemos mucho tiempo ahora. Pero es importante que sepan que no es solamente para Nueva York. Pero todos representamos una gran población de dominicanos. ¿Hay alguna, de manera concreta, programas de tipo económico o educativo? ¿Ustedes tienen ya esos perfiles definidos de las cosas que harían en ese sentido? Bueno, comenzamos a desarrollar lo que vamos a hacer, porque esto es algo nuevo, esto es algo histórico. Y vamos a comenzar oficialmente el miércoles, pero estamos platicando sobre qué vamos a hacer en términos de proyectos de ley, en términos de turismo, salud, salud, es importante también. El senador Gustavo Rivera, que es el presidente de ese comité, es un comité sumamente importante. No dejen la energía, porque aquí se está yendo la luz de nuevo. Bueno, para eso le doy al senador Kevin Parker. O sea, que el punto de partida es de intención, no sobre la base de programas concretos. Gracias a una sobrevaluación de punta catalenga. Bueno, el señor, si me permite. Mira qué pasa. Nosotros tenemos que seguir un protocolo legislativo. Ese protocolo legislativo tiene que ser a través de las instituciones. El Senado como cuerpo dominicano y el Senado como cuerpo institucional en Nueva York. Ya tenemos unos temas bases, pero por respeto, hasta que esa comisión no empiece los trabajos del miércoles. Lo que te puedo adelantar, por ejemplo, ayer llegó a Nueva York el primer grupo de 26 profesores dominicanos que han sido trasladados a Nueva York con un salario significativo, con casa, con sus papeles, sus documentos migratorios en Nueva York, para que enseñen a los niños de Nueva York en las escuelas inglés y español. Ayer llegó el primer grupo de 26 a Nueva York. Y tenemos varios programas pilotos así. Lo que pasa es que queremos ser respetuosos de las instituciones y hasta que no vayemos al Senado el miércoles, pues no vamos a hacer los anuncios específicos. Si es un programa que ya existe, ¿ustedes multiplicarían? ¿De esa iniciativa o es parte de esa iniciativa? Es parte de esta iniciativa. ¿Y no? ¿Quién será que no aporten a algunos auditores de una empresa americana que es un más creíble? Auditores. Auditores. Para auditar unas cuantas cosas. Bueno, nosotros... Sobre todo el Ministerio de Educación, con la recién salida... Claro, claro, sí, sí. Por ejemplo, si usted el Ministerio de Educación... No, 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 para auditar la gestión de Amarate Barret, se compró mucha tierra. Ojalá y los senadores puedan expresar alguna palabra, pero por favor perdónenme, en temas específicos de la política y gobierno dominicano, nosotros no hacemos ninguna tipo de... Qué vergüenza, qué vergüenza. Hay que crearle el ambiente adecuado para legisladores de Estados Unidos, no vengan aquí a emitir una opinión que les pueda generar una situación. Por supuesto, no lo politicemos y vamos a respetar esta parte. Pero en ese orden de idea, decir que precisamente una de las cosas importantes que más se ha puesto hincapié en este proceso, y lo digo porque hemos formado parte desde el inicio del proyecto, es precisamente los acuerdos interinstitucionales en materia de ejercicio ético en el Senado, de Senado a Senado. Pero además que prontamente también, por primera vez en la historia del Senado de Nueva York, será recibida una amplia comisión también de senadores dominicanos, que serán recibidos en acción legislativa dentro del Senado. Es decir, que hay entre ambos Senados realmente una intención manifiesta de trabajar en conjunto en favor de los dominicanos de allá y los de aquí. Les pido hacer lo más, como estamos traduciendo, lo más brevito posible, por favor, tanto en inglés como en español. Ruskin, a ver si pasa el senador. Sí, yo quería, verdad, que el senador Parker y el asambleísta Al Taylor pudieran expresar algunas palabras. ¿Cuál es la diferencia entre congresista y asambleísta? No, no, somos diputados y senadores estatales. Por ejemplo, usted es un senador estatal. Él es un senador estatal y él es un diputado también que es estatal. Él representa aproximadamente 120 mil personas en el condado de Manhattan, y nosotros representamos aproximadamente 320 mil personas en nuestro distrito senatorial. O sea, el distrito de nosotros es más grande. Obviamente. Para que la gente conozca un poquito más de cerca. Correcto. Bueno, Al Taylor, sir, a few words to the Dominican population that is watching you now. Probably the most respected and number one show in DR and also in New York. A few words for your public. No pressure. Buenos días. Sin presión, buenos días. I am not nearly as great an orator as they are. Él dice que él, no, él dice que él, he's saying that he's not as a great speaker as you. No, pero en español. En español. La confusión en la cabeza. Él dice que él no es tan buen orador como ustedes. Él está muy agradecido de estar aquí porque esto es el inicio de algo muy nuevo y bueno para nosotros. Y grande. And while I respectfully disagree with my colleague. Él, yo respeto y estoy en desacuerdo con mi colega. Washington Heights has the largest congregation of Dominicans anywhere outside of DR. Washington Heights es el lugar donde hay más Dominicanos en cualquier otro lugar fuera de República Dominicana. Y que él no está de acuerdo con el señor. I'm just saying, baby. I'm just saying. So I am privileged to be here because this is the beginning of something new. In the history of New York State, in the population that has arrived on that globe, in that part of New York, no one, a delegation like this, has not happened. So we are proud to be frontiers, but we're more proud of the relationships and the businesses and the tourism and the opportunity to come back. So when the elected officials... Arrive in New York, whomever you choose to send, we will respectfully treat them and show them hospitality DR style in New York. Él dice que esto es histórico, que él está muy agradecido por estar aquí, que es un privilegio, es un honor, un placer. Y que cuando los funcionarios electos dominicanos por fin nos visiten entonces en la visita oficial a Nueva York, le vamos a devolver esa hospitalidad que nos han brindado aquí. Eso fue lo que entendí. Pero miren, no se me vayan, no se me vayan, no se me vayan. Tengo que cumplir un compromiso, pero los quiero atrapar cinco minutos más. Tenemos mucho contenido hoy, pero es tan trascendente la presencia de ustedes. Nosotros acabamos de hacer pequeños grandes talentos. Ay, 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 ay. I don't know, sir. Tú sabes que el asambleísta se me parece a Arsenio Hall. ¿Ustedes se recuerdan a Arsenio Hall? Señor, sí, señor. ¿Qué edad tiene el niño ahora? ¿Y eso fue cuándo? Hace nueve años, pregúntamelo, ¿dónde él estaba? Nine years ago, you were here. Cuidado si pasó por aquí. ¿Qué? ¡El show sale para él! Iván Ruiz siempre, siempre mezclando. Cuidado si pasó por aquí, porque este chiquito se parece a Al. Se parece a Al Taylor, este pequeño que canta. Madre mía. Yo quiero tener los congresistas, asambleístas aquí, representantes muy importantes de la comunidad latina, dominicana. La República Dominicana, son más de dos millones de dominicanos que tiene la diáspora. Imagínense la importancia de esto. Y haber tenido la oportunidad que la vida nos dio. Mira cómo nos robaron a Ruskin. Pero entonces, para un buen fin. Diga la verdad. El primer robo que tiene un buen fin. Como el senador Sepúlveda, que para mí ya es dominicano. Es de nosotros. Y como Ruskin han podido lograr esa empatía, como han confiado también en Ruskin, y como se han enfocado y puesto énfasis en la comunidad dominicana, para nosotros es muy importante. Mira la dominicanidad, qué importante sentirla. Bueno, Ruskin, ya para finalizar. Para finalizar, el senador Parquet, Kevin Parquet. Él es, como les dije, el senador del área de Brooklyn. Presidente de la Comisión de Energía y Transportación. Nos acompaña en esta delegación. Y él es el que más años tiene en el Senado. Bueno, I'm saying, sir, obviously that you're from Brooklyn and that you have a large Dominican population and that you are the senior member of the delegation. How many years in this nation? 20 years. Él ha estado 20 años en el Senado. Go ahead, sir. You've worked for the Dominican Republic. 20 years. 20 years. So, good morning and thank you for having us here at the show. We understand how prominent of a show this is and we're really honored to be here. Él está muy orgulloso y les agradece mucho por estar aquí y sabe lo prominente que es este programa y lo importante. And really want to thank the leader of our delegation, Senador Sepúlveda, for organizing us and bringing us for this amazing trip. Quiero agradecer al Senador Sepúlveda por organizar este viaje y traerlo acá. We are looking forward to building some long-lasting, let me not say building, we're looking forward to strengthening partnerships and relationships between the state of New York and the Dominican Republic. Queremos establecer y solidificar ya las relaciones que tenemos con el estado de Nueva York y la República Dominicana. As members of the state legislature, there's been so much that we have done for the Dominican population in New York State already, most of them spearheaded by Senador Sepúlveda. Muchas de las cosas que hemos logrado para la comunicada dominicana en el estado de Nueva York que ya hemos logrado han sido también canalizadas a través del liderazgo del Senador Sepúlveda. The Green Light Act, which allowed immigrants to receive driver's licenses without a social security number. Que le permite a los emigrantes poder tener una licencia de conducir sin que tenga que intervenir su estado migratorio. Ya eso es ley. The Domestic Workers Bill of Rights. Los derechos para los trabajadores domésticos y cuidadores, que la gran mayoría son dominicanos, ya hay un proceso legal para ellos subiéndole su salario y mejores condiciones de vida. The Agricultural Workers Bill of Rights. El derecho a los trabajadores de la agricultura, que tenemos muchos dominicanos trabajando en agricultura en Nueva York. Y, por supuesto, el DREAM Act, que dejó a tantos jóvenes emigrantes obtener acceso a la educación en los Estados Unidos, en Nueva York. También lo que tiene que ver con la educación, porque no podían tener antes becas si usted no tenía su estatus regulado. Y con la ley del soñador, el Green Act, que es del senador Sepúlveda, pueden recibir becas, sus hijos, para ir a la universidad sin la necesidad de mirar su estatus migratorio. Permíteme interrumpir un segundito. Ese acto, ese proyecto de ley... Usted no puede candidatear por aquí, por favor. Para mí, hay que darle crédito al dominicano fallecido senador José Peralta, que él fue la persona que empujó ese proyecto de ley y desafortunadamente murió antes. Muy bien, muy honesto de su parte. Y quiero darle todo el crédito a él. Yo lo que hice fue terminar la carrera, pero él fue quien comenzó y llegó a hacer punto. Muy bien. Vamos a aplaudir ese gesto. Además de la iniciativa de Peralta. He took the words out of my mouth. We certainly have to acknowledge Senador José Peralta, who is a friend. And in fact, in the state legislature, when José was in the state assembly and I was in the Senate, we actually passed our first legislation together. Él dice que tiene un buen recuerdo de un buen amigo, que fue el senador Peralta, que cuando eran legisladores en la asamblea, ellos pasaron juntos sus primeros proyectos. Muy bien. Lo hicieron juntos. So we honor him and we miss him. Lo honramos y lo extrañamos. Extraordinario. We hope to strengthen our work around really important issues around economic development, queremos trabajar mejor para el proceso de desarrollo económico, education, agriculture, but also we have to look at how we create better human rights for everyone both here and in New York. Estamos interesados en ver cómo podemos ayudar a que se establezcan mejores tratos humanos, mejores derechos humanos tanto para aquí, para la República Dominicana como para New York. Bien. As the senator who represents the largest concentration of Haitian people outside of Haiti in the world, it's going to be critical that both the Dominican Republic and the state of New York as well as the U.S. partner to address the humanitarian crisis that's happening right now in Haiti. Él dice que él tiene una gran población de haitianos en su distrito y que le interesa mucho poder ayudar asistir a esa población con la ayuda en términos de derechos humanos con la ayuda del gobierno dominicano y del estado de Nueva York. So, again, thank you so much and I look forward to our work together. Gracias. Muchísimas gracias. Qué orgullo tenerlos aquí y sé que va a ser muy positivo para el país. Es una visita importante y creo que sin precedentes en esta dimensión que le hemos tenido. Solo agregar, Ivan, solo agregar, perdóname. la importante participación en la coordinación local del senador Alexis Victoria que lidera junto con Luis Sepúlveda esta importante iniciativa entre ambos senados. O sea, agradecer ese trabajo conjunto. El senador Victoria estuvo en Nueva York como parte de estos aprestos y visitó a gran cantidad de funcionarios de muy alto nivel del Senado y el Estado de Nueva York, incluyendo al alcalde Eric Adams. Muchísimas gracias. Gracias, senador Sepúlveda, gracias a todos por pensar, por estar aquí y yo sé que todo esto va a ser positivo para ambas comunidades pero sobre todo para la República Dominicana. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias.